Buenas soy Dabell y hoy voy a reaccionar a la cumbia de Geometry Dash, vamos allá Ok, yo soy Bucano Empieza potente, ok Oh, y esto es la cumbia de Geometry Dash Oh, están bien los niveles Oh, está bien hecho, está bien hecho Ok Hace cinco días que no duermo No puedo pasar este nivel Oh, está bien hecho, eh Quiero completarlo al cien Y ya no siento mis dedos Con los muros tropiezo Y está muy bien, tío Va a cantar, eh Todo el fin de semana Me la paso jugando en mi cama No me importa si me llaman No me importa si me llaman Todo el fin de semana Me la paso jugando en mi cama No me importa si me llaman No me importa si me llaman No me importa si me llaman ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, está muy potente, tío! Acabamos de empezar y ya me encanta Fan de esta canción ¡Oh, oh, oh! Y las animaciones son muy tan bien Simplemente es perfección Simplemente es perfección ¡Pum! 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 Y acelero Por los portales con mi nave y yo vuelo ¡Oh, oh, oh! ¡Acelero y nunca freno! Un solo intento y me paso el mundo entero ¡Acelero y acelero! Por los portales con mi nave y yo vuelo ¡Acelero y nunca freno! Un solo intento y me paso el mundo entero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Referencia! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Oh, no! ¡Pum! 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 ¡Yeah! ¡Está increíble! ¡Oh, oh, oh! ¡Y el video que también está 10 de 10! ¡Dios! Y ya no siento mis dedos Con los burros que empiezo En los huecos me quedo ¡Qué locura de canción, tío! Hago el fin de semana Me la paso jugando en mi cama No me importa si me llaman No me importa si me llaman Todo el fin de semana Me la paso jugando en mi cama No me importa si me llaman No me importa si me llaman ¡Récord! ¡Pum! ¡Busca tu mejor skin! ¡Yeah! ¡Es increíble esta canción! ¡Y esto fue la cumbia de... ¡Humanidad! ¡Dios! ¡Simplemente increíble! Lo mejor que he escuchado en toda mi vida Si te ha gustado simplemente dale like, suscríbete Y nos vemos en la próxima ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!